Me tuve que mudar Me voy de este planeta Creo que es este aire que me hace sentir mal Nunca me he olvidado La gente está muy lenta No me gustaría el volverme normal Y una vez y otra vez Que se mojen las balas Yo te pido después Que me mires a la cara Si me conoces bien No puedo comprender Si también tengo culpa en la piel Mentiras Del mundo entero son mentiras Y tengo que salir Chalas especial La ciudad está muy sola Mientras nos volvemos nuestro propio rey No te voy a engañar Me molestan las horas Que paso cabizbajo Sin saber haya que hacer Y una vez y otra vez Besos por celular Nos vendemos para hacer Lo que quieren los demás Si ahora todo es gris O es que no puedo ver O es que no quiero ver Mentiras El mundo entero son mentiras Y tengo que salir Yo te dejé una vez El mundo entero son mentiras Y tengo que salir Y tengo que salir Yo te dejé una vez Mentiras El mundo entero son mentiras Y tengo que salir Yo te dejé una vez El mundo entero son mentiras Yo te dejé una vez Yo te dejé una vez Y tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir Cuando te conocí Supe que el amor había sido para mí Tenue y transparente Y es que me había alejado De todo aquello que antes amaba Hasta de la guitarra Es que volviste a despertar En mi motor Una señal que me hace funcionar No comprendí No comprendí Que la que era Solo mi canción Es de nosotros dos Vos me dijiste Vos me dijiste Que vos siempre confíes Haré lo que me pides Es que no puedo encontrar Es que no puedo encontrar Me salió bien Y no sé por qué De tantas veces que he salido mal viento Quiero ganar Quiero ganar Lo había perdido Lo había perdido No sé cómo hiciste Lo había perdido Vos me lo devolviste Sos la culpable Sos la culpable Y no sé por qué Me salió bien Y no sé por qué De tantas veces que he salido perdiendo De tantas veces que he salido perdiendo Quiero ganar Quiero ganar Solo esta vez Solo esta vez Solo esta vez Esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, esta vez Esta vez Al final Te busca entre las sombras La oscuridad es tu refugio Ocultas tu luz, tu brillo Escapas de la realidad Pudo más el dolor, el orgullo La carta que no quisiste leer Me pedía el recuerdo no olvidó Pasar por otros llamaba No sabías esa razón La viste llegar cansada En aquel viejo portón Llorando te dio la carta La carta que no quisiste leer Me pedía el recuerdo no olvidó No podrás entender jamás Ella comparte su amor Alumbrando son caminos Atrapados por el amor Tras la botella de vino Solo pensás en vos Sabes que tu destino Te busca bajo el sol No podrás entender jamás No podrás entender jamás No podrás entender jamás La carta que no quisiste leer Escapas de la verdad El amor Escapamente El amor Tal vez ¿Dónde puede encontrar? Dejo una estrella encendida Vos la dejaste apagar Y así quemase la vida Pumas el dolor, el orgullo La carta que no quisiste leer me pedía El recono lo olvidó No podrás entender jamás Ella compara que su amor Alumbrando su camino Atrapado por la demora Tras la botella de vino Solo pensas en vos Sabes que tu destino Te busca bajo el sol Sabes que tu destino Te busca bajo el sol Te busca bajo el sol Te busca bajo el sol Guidi no Laku 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 Men Quiero elegir las palabras más lindas para cantarte Y así mi ilusión y mis anhelos poder llevarte La luz que llegan bombillas rotas para una niña de rodillas No puedo entender que exista alguien que quiera dañarte Ni tu alegría, ni tu sonrisa pensar en quitarle Ni tu tristeza que me es motivo, ni tu locura en tus ojitos vivos Ya no sé qué hacer con esta rabia que me inunda Al observar tu carita sucia y vagabunda A veces fría, a veces mojada, a veces oculta y en la madrugada Sin más abrigo que una canción que canta tu voz No sé qué hacer con esta rabia que me inunda Y no hay razón para dejarnos al olvido Tus pies y tus labios siempre están alerta Lo que pasa es que no tienes nadie cerca Ya no sé qué hacer con esta rabia que me inunda Sin más abrigo que una canción que canta tu voz ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias. ¡Oh, oh, oh! Gracias. ¡Oh, oh, oh! Me quedará en la memoria. Mantenerme firme es lo que espero, aunque caigan otros compañeros. Cantando triste ahora estoy, me voy al lugar donde doy mi opinión. Arriba es un cartel y no se pierda la alegría, que juntos podemos sombronar. Pasará de este un mejor día, arriba es un cartel y no se pierda la alegría, que juntos podemos sombronar. Pasará de este un mejor día, no se pierda la alegría. ¡Gracias! 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 Miren en la vida, igual que aves, no son libres migraciones humanas. Cerca en el camino, te gozarás Y pasas al olvido, pasas al olvido Quiero un tiempo, para perder el tiempo Preguntarán para qué hacían haber Dejar dormido en el viento Dejar dormido en el viento Dejar dormido en el viento Dormido en el viento ¡Muchas gracias!